acerca de la firma de una supuesta convención colectiva del sector petrolero. Al respecto, nosotros hemos estado realizando intercambios con trabajadores, con líderes borreos, clasistas, tanto militantes de nuestro partido como amigos que integran, algunos de ellos, la corriente clasista de trabajadores petroleros de Zofaría y otros que hacen vida militante en otras organizaciones en diversos movimientos de lucha. Y luego de esos contactos, de escuchar distintas informaciones, verificar, recibir la información oficial que han entregado hasta ahora los que se presentan como dirigentes de la FUTE y el propio gobierno nacional, llegamos a la siguiente conclusión, digamos, preliminar. En primer lugar, consideramos que realmente lo que se ha suscrito no es propiamente dicho una convención colectiva petrolero, la convención colectiva de trabajo del sector petrolero. De acuerdo a lo que es una convención colectiva, un proceso de negociación colectiva en la experiencia de lucha de la clase trabajadora en el mundo, en Venezuela, y de acuerdo incluso a lo establecido en la legislación laboral venezolana y en los problemas internacionales en el trabajo. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, porque eso que se ha suscrito no ha sido el resultado de un proceso de discusión y consulta de los trabajadores y trabajadoras del servicio de la industria petrolero venezolana. No ha sido un proceso democrático de elaboración colectiva de lo que debió haber sido el proyecto de convención colectiva y tampoco los trabajadores fueron consultados por razón a lo que finalmente iba a suscribirse. Es decir, que los que actuaron allí como dirigencia sindical no estaban ejerciendo representación legítima de los trabajadores y trabajadoras que dicen representar. Y lo discutido, lo suscrito, lo dicho, no obedece a un proceso de dinámica colectiva, de exigencia de reclamo y de lucha colectiva de los trabajadores y trabajadoras. Pero hay más. Esa dirigencia de la FUTED, la Federación Unitaria de Trabajo Petrolero de Venezuela, carece de legitimidad y de legalidad para discutir y suscribir convenciones colectivas. Debemos precisar que esa directiva tiene su periodo electoral vencido, está en mora electoral y por lo tanto se está violentando el artículo 402 de la Ley Orgánica del Trabajo cuando proceden a aparecer como discutidores, integrantes de la Comisión de Negociación, del Contrato Proyectivo Petrolero y suscribiendo a la misma. No están agritados legalmente para suscribir una convención colectiva de trabajo. Y además, la directiva de la FUTED está violentando el principio de pureza sindical establecido en la Ley Orgánica del Trabajo también, en el 366 de la Ley Orgánica del Trabajo, puesto que hay directivos de esa federación que son a su vez patronos, que ejercen representación de los patronos. Principalmente el presidente de esa federación es miembro de la Junta Directiva de Televesa. Entonces, nosotros podemos entonces llegar a la conclusión que allí no estaban efectivamente representados los trabajadores y trabajadoras del servicio de la industria petrolera, sino que solamente estaba representada la patronal, PDVSA, y el gobierno venezolano. Entonces, el gobierno venezolano con el interés de concertar un conjunto de condiciones salariales y de otros beneficios que le sirva a su política, la política que está desarrollando el gobierno venezolano con relación a la industria petrolera, que ha sido anunciado como parte del decreto de emergencia energético, y vinculado esto a la llamada, la más llamada ley entre bloqueo, es una política de apertura petrolera. Vuelve la, ha vuelto la apertura petrolera. Toda la concepción neoliberal de abrir a los capitales foráneos para que ejerzan niveles de control de la industria petrolera venezolana. Debemos recordar, cuando se, por cierto, cuando se alegan de que la caída en la producción petrolera es la causa por la cual no se mejoraban los ingresos de los trabajadores petroleros que habían sido profundamente desmejorados. Cuando ellos alegan esto, debemos recordar que desde las bases obreras petroleras, trabajadores y trabajadoras al servicio de industria petrolera, tanto en Occidente como en Oriente, habían estado presentando, insistiendo en propuestas para reactivar la actividad petrolera, para reactivar pozos petroleros, para hacer más eficientes los servicios, una serie de servicios y actividades de la industria petrolera que le ahorrarían al Estado venezolano importantes recursos en divisas. Sin embargo, estas propuestas no fueron escuchadas, no fueron implementadas, sino que optaron por abrir a empresas privadas, por contratar con empresas privadas y, por supuesto, afectando el patrimonio de la República, el patrimonio de la industria petrolera venezolana, de PDVS. Entonces, hay una responsabilidad en la dirección de PDVS por la situación actual de la industria petrolera. No son los trabajadores y trabajadoras los responsables. Durante varios años fueron desmejoradas las condiciones de los trabajadores. Se aplicó un factor de equilibrio como parte de la instrumentación del memorando circular 2792 de los lineamientos del dinero Piñate para las condiciones colectivas, que desmejoró hasta en un 70% el salario normal y los llamados gananciales para los distintos sistemas de trabajo de la industria petrolera. Esto fue así y pese a los reclamos y protestas realizadas por los trabajadores y trabajadores petroleros. Esto no fue corregidos y llegan ahora con esta situación, con esta firma, sin dar respuesta por las profundas desmejoras que se produjeron. Que, por cierto, en las protestas legítimas que realizaron los trabajadores petroleros se produjeron despidos, retaliaciones, persecuciones, hechos de criminalización y judicialización de trabajadores petroleros del líder borrero, como el caso del dirigente sindical Eudis Giró, que permanece privado de libertad, por el hecho de participar en movilizaciones reclamando el restablecimiento de los beneficios contra los cuales los trabajadores petroleros y el mejoramiento de las condiciones salariales de este conjunto de trabajadores. Entonces, no hay respuesta frente a esto, no hay rectificación, no hay autocrítica y, por supuesto, como ya lo hemos dicho, no hay debate con los trabajadores, no hay un proceso democrático, participativo, colectivo, que lleve a recomponer los beneficios y las conquistas de los trabajadores y trabajadoras. Sostenemos que esto que llaman Convención Colectiva Petrolera tiene visos de fraude por el hecho de que se anuncia como una gran conquista la referencia del petro de los ingresos de los trabajadores de la industria petrolerica. La gran conquista, supuesto, pero resulta que realmente la mayor parte de lo establecido en esto que se acaba de firmar son votos. Se estableció lo que era la TEA, se convirtió en un beneficio de alimentación para no reconocer la retroactividad de lo que se dejó de percibir durante el tiempo que estuvo sin dificilse la Convención Colectiva. De 2019 a 2021 se está suscribiendo en 2021. Pero este beneficio de alimentación calculado en 0.75 petro, actualmente equivalente a unos, o por lo menos hasta hace un par de días, en 82 millones de bolívares, es bono. Esto no es salario. El bono de transporte en un establecido en 50 millones de bolívares, obviamente, tampoco tiene incidencia salarial, y el salario mínimo del trabajador petrolero está por los 5 millones 40 mil bolívares. Entonces podemos ver la gran diferencia entre bonos y salario. La bonificación del ingreso de los trabajadores se colocaría quizás por encima de un 90% con relación al ingreso salarial. Por supuesto, ah bueno, esto significa un golpe a la capacidad de ahorro de los trabajadores, al patrimonio de los trabajadores y su familia. Se afecta el cálculo de las prestaciones sociales, incluso de los cálculos que se utilizan con el salario normal e integral para distintos conceptos en los diversos sistemas de trabajo que existe en la industria petrolera, y todas las indemnizaciones calculadas en salario se ven grandemente afectadas. Entonces, esto es una verdad, una realidad que no es explicada por los voceros de la FUTEI y del Gobierno Nacional, pero es una realidad que los trabajadores que ahora tienen que conocer, los trabajadores y trabajadoras del servicio de PDVSA. Esta es la realidad. La mayor parte del ingreso no tiene carácter salario, la inmensa mayor parte del ingreso. Entonces, ¿a qué obedece esta situación? Obedece a las intenciones que ya hemos venido denunciando de abaratar el costo de la fuerza de trabajo para crear condiciones propicias de inversiones extranjeras, inversiones de capitales transnacionales que van a conseguir una fuerza de trabajo barata, una fuerza de trabajo con pocos, digamos, precarios pasivos laborales y es acelerado, digamos, una ventaja comparativa, entre comillas, para que supuestamente vengan capitales acá en el marco del mal llamado, de la más llamada ley anti bloqueo. Entonces, estamos en presencia de lo que es parte de una política salarial que destruye el valor de la fuerza de trabajo, que facilita procesos de precarización, de desregulación y flexibilización de las relaciones de trabajo. En todo esto se está aplicando gracias a que la dirigencia sindical del sector petrolero ha demostrado una vez más de manera fehaciente que no tiene compromiso con los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Que es una dirigencia sindical patronal, desplazada, antidemocrática, cupular, burocrática, que no construye con los trabajadores las respuestas, las propuestas que hay que debatir con la patronal. Que no genera cuando los trabajadores luchan para defenderse frente a la imperinflación, frente a la crisis capitalista y los efectos de las criminales medidas coercitivas unilaterales imperialistas y el bloqueo imperialista. No, lo que hace esa dirigencia sindical desplazada es pactar con la patronal desmejoras en las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras. Esa es la realidad. Una dirigencia sindical cómplice de una política neoliberal que está en desarrollo en Venezuela. Por eso, el Partido Comunista de Venezuela insiste en la necesidad de que se avance en la lucha organizada, unida, por rescatar al movimiento sindical petrolero, por avanzar hacia el desarrollo, el fortalecimiento del sindicalismo clasista en Venezuela y de manera particular en este caso que estamos mencionando, el sindicalismo petrolero venezolano. Es necesario democratizarlo y rescatarlo para convertirlo en un instrumento de lucha al servicio de los intereses legítimos de los trabajadores y trabajadoras. Que no es solamente la lucha por mejoras económicas, por conquistar una convención colectiva de trabajo. Tiene que ser la lucha por avanzar contra el sistema de explotación capitalista, por rescatar la industria petrolera con la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras. Por lograr el desarrollo de las fuerzas productivas de forma soberana que nos permitirá conquistar la independencia económica y establecer las bases materiales para la construcción de una sociedad basada en la solidaridad y la cooperación y no en la explotación de las fuerzas de trabajo. Entonces, el llamado a los trabajadores y trabajadoras petroleros es que efectivamente se ha producido una situación en donde se obtienen unos ingresos importantes para muchos compañeros, luego de tantas desmejoras, luego de la despaoperación a la que los llevaron los patronos y los sindicaleros. Es verdad. Pero hay que luchar por rescatar el salario. Hay que luchar por rescatar conquistas históricas de los trabajadores petroleros. Hay que luchar sobre todo, como lo dijimos, por rescatar al movimiento sindical petrolero como instrumento de combate por la liberación de la clase obrera venezolana. Igualmente, debemos pronunciarlo con relación a los acontecimientos que se han venido produciendo en las últimas semanas en Guayana, en el estado de Bolívar, en la zona de Hierro. Las luchas que han emprendido miles de trabajadores y trabajadoras al servicio de las empresas básicas de Guayana, teniendo como protagonistas fundamentales a los sidoristas, a los trabajadores al servicio de sidor, a sidorúdica, a los hinojos. Nosotros le hacemos llegar a esos compatriotas, a esos hermanos de clase, nuestro saludo, nuestra solidaridad. Están luchando por el rescate del salario, están luchando contra el autoritarismo burocrático, corporativo, contra las mafias sindicaleras que se han entronizado allí, que se han enriquecido, mafias sindicaleras, mafias gerenciales, muchos de ellos en vinculación con sectores de capital privado. Se han enriquecido desmejorando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y destruyendo la industria, destruyendo las empresas básicas de Guayana, produciendo importantes daños a esas factorías industriales de carácter estratégico. Hay que decir que frente a estas luchas legítimas que vienen llevando a cabo trabajadores y trabajadoras del servicio de las empresas básicas de Guayana, lo que ha habido es una respuesta represiva, ha habido amenazas, ha habido una ofensiva de difamación y incuria contra trabajadores y trabajadoras, incluso de señalamiento de terroristas, de malandros, de ultraderechistas, cuando la verdad es que esos compañeros y compañeras están luchando por el rescate de conquistas contractuales que han sido, se han perdido como consecuencia de la confabulación de los patronos, la CBG y los que están al frente de las empresas básicas de Guayana y una dirigencia sindical patronal desclasada, como la que ya dijimos, que existe también en la Federación Sindical Petrolera FUTEN. Entonces, denunciamos el desarrollo de una sistemática agresión contra estos trabajadores, las intenciones de criminalizar a los trabajadores y a los líderes, obreros que están llevando a cabo a cabo estas luchas. Nos animamos a continuar a fortalecer esa lucha, a no rendirse y es propicio también para plantear la necesidad de que todas estas luchas sean unidas, sean cohesionadas, sean articuladas, la de los petroleros, la de las empresas básicas de Guayana, unirlas, la de los trabajadores en el servicio de empresas privadas, como el grupo de empresas escolar, como muchas otras empresas, donde se han venido desmejorando condiciones de los trabajadores, donde se han producido despidos, donde se producen desacatos impunes frente a órdenes de reenganche firmes establecidas en la Inspectoría del Trabajo o en instancias judiciales, donde se aplican fraudulentos, fraudulentas actas, convenios en el marco del 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, produciendo suspensiones masivas, desaplicación de cláusulas de contratos colectivos. Entonces, la clase trabajadora de Solana atravesa una profunda y generalizada situación de indefensión laboral y de ataque despiadado de la patronal con unas políticas económicas y laborales que van produciendo, digamos, la destrucción del trabajo, la destrucción masiva de fuerza del trabajo, el desmontaje de las relaciones laborales formales, etc. Y esto tiene que ser enfrentado de manera conjunta, unitaria, de forma organizada. Y aquí hay que señalar la responsabilidad directa de las autoridades del Ministerio del Trabajo, del Ministerio del Proceso para el Proceso Social del Trabajo, como se le llama ahora, porque ellos han sido ejecutores de una política laboral que empobrece grandemente, profundamente, a los trabajadores y trabajadoras y su familia, que destruye derechos, como ya lo hemos dicho, está el caso del memorando circular 2792, lineamiento para las condiciones colectivas, y la promoción y suscripción y homologación de actas convenios fraudulentas para desmejorar condiciones individuales y colectivas de los trabajadores y trabajadoras. Y, como decimos, esto debe llevarnos a avanzar hacia la unidad combativa de la clase trabajadora para derrotar no solamente las políticas particulares de algún patrón, la conducta irregular de un patrón, sino derrotar todo el plan de desarrollo de la patronal corporativa privada, de la patronal estatal y las políticas del Gobierno Nacional que sirven a este desarrollo que estamos denunciando. En ese contexto, tenemos que decir que el Partido Comunista de Venezuela Venezuela ha levantado una propuesta integral en función de conquistar una política salarial revolucionaria. Nosotros, estos acontecimientos que estamos planteando, nuestro sector petrolero, nuestro sector de las empresas básicas de Guayana, nos llevan a reafirmar el planteamiento de la necesidad de conquistar un salario mínimo nacional indexado al costo de la canasta básica, aplicando un referente establecido en el artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero, además, decimos que ese salario indexado al costo de la canasta básica tendrá que ir acompañado de otro conjunto de medidas. Y uno de ellos, por supuesto, es la recuperación de los beneficios corteactuales perdidos en aplicación por la aplicación del llamado Memorando Circular 27 de la Verdad. No basta con que se deje de aplicar, sino que es necesario que los beneficios que se perdieron sean restablecidos, sean restituidos los derechos que fueron violentados en la aplicación de ese inconstitucional lineamiento ministerial. También planteamos la necesidad de recuperar el valor de las prestaciones sociales de los fondos de pensiones y jubilaciones, profundamente desmejorados como consecuencia de la hiperinflación y de la reconversión monetaria en agosto de 2018. Esto se perdió y nadie dice nada. Los trabajadores perdieron años, años de trabajo. Sus indemnizaciones por antigüedad y cesantía fueron desmejorados profundamente como consecuencia de la hiperinflación, pero también como consecuencia de decisiones tomadas por el Ejecutivo Nacional. Entonces, nosotros decidimos que esto sea reestablecido y llamamos a los trabajadores a luchar por todo este conjunto de medidas que estamos planteando. Dentro de esto está también la necesidad de establecer una política tributaria que pecha el capital, efectivamente, que restituya la presión tributaria que debe existir en un país como Venezuela, un país en crisis de los capitalistas obtienen ganancias en dólares y no les responden al Estado y ganancias en dólares que no son facturadas y siguen pagando salarios en bolívares. El sector privado paga beneficios no salariales en dólares, pequeños, pero el salario sigue pagándose en bolívares, devaluados, pero no pagan impuestos calculados en dólares. Entonces, pero además de eso, el ingreso tributario fundamental en Venezuela es el del IVA y el ingreso tributario que debe proceder desde las empresas privadas a las personas jurídicas que obtienen ganancias es una miseria, es insignificante prácticamente. Se sigue aplicando el tratado contra la doble tributación que permite que empresas extranjeras no cancelen impuestos en Venezuela. Nosotros planteamos que esto tiene que ser corregido, hay que dejar sin efecto ese tratado contra la doble tributación. Hay que abandonar la política de subsidio al capital privado. Si bien es cierto que es necesario la presencia de un capital privado productivo en Venezuela, pero no puede ser que el Estado se ponga al servicio de ese capital privado. No puede ser que haga planes para las ganancias de los capitales privados y no planes para el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales y que desmonte conquistas de los trabajadores y que desmejore al pueblo venezolano y que avance en una absoluta liberalización de la economía solo para complacer las apetencias desmedidas del capital privado. Nosotros por eso no tenemos la necesidad de un cambio profundo en la política económica del gobierno venezolano y un cambio profundo en radicar la política laboral. Pero esto tenemos que lucharlo, tenemos que pelearlo y por eso insistimos en la necesidad de avanzar en la unidad combativa de la clase trabajadora y del pueblo trabajador venezolano con un programa de lucha propio con absoluta independencia frente al Estado, frente a la patronal, frente a los partidos que sirvan a los intereses de la burguesía y de la pequeña burguesía. Y finalmente nos referimos a la situación de la liberación venezolana y de las manifestaciones de xenofobia, incluso prácticas criminales de xenofobia que viven nuestros campos nacionales en el extranjero y que estos con nacionales que están sufriendo de esta situación son trabajadores y trabajadoras. Son miembros de la clase trabajadora venezolana que han tenido la necesidad de buscar formas para sobrevivir ante el profundo deterioro de las condiciones materiales existentes en Venezuela como consecuencia de la crisis del capitalismo dependiente del colapso del modelo de acumulación rentista y de las medidas de agresión que desarrolla el imperialismo estadounidense europeo. Entonces, al no ser protegidos en Venezuela, al no tener opciones para mejorar sus condiciones, se han marchado otros países. Pero se han marchado muchos de ellos en condiciones paupérrimas y de indefensión absoluta. Muchos de ellos sin documentos legales. Y eso permite que sean objeto del abuso de los patronos, del abuso de los Estados en las naciones donde llegan. Es el caso de los últimos tiempos que ha producido gran alarma nacional de los hechos violentos contra venezolanos en Perú. Nosotros demandamos del gobierno venezolano que adopte medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras venezolanos y venezolanas que se ven en la necesidad de ir a vender su fuerza de trabajo en condiciones de sobreexplotación y de indefensión total en otros países. Muchos de ellos en países suramericanos. Colombia, Chile, Argentina, Perú. Y que son víctimas de agresiones, de violencia. Violencia de la extrema derecha. Violencia de grupos amponiles. Y que se promueve en una situación general de odio a los venezolanos. Así como se promueve el odio a los extrejeros, a la xenofobia en todas partes, incluso en Venezuela. Nosotros deploramos, condenamos toda la práctica de xenofobia contra quien sea. Y llamamos a que los trabajadores y trabajadoras, los que están en el exterior, los que están en Venezuela, la fuerza del movimiento grado y sindical clasista en Venezuela, en Latinoamérica. Todas y todos luchemos contra esas prácticas levantando las banderas en las prácticas concretas del internacionalismo proletario. La unidad de la clase trabajadora para enfrentar al capitalismo, para enfrentar los abusos de los patronos, para avanzar hacia la verdadera unidad latinoamericana y caribeña que será posible cuando la clase obrera de nuestros países alcance el poder en alianza estratégica con el campesinado y con el movimiento popular de nuestros países. Entonces, llamamos al gobierno nacional a tomar medidas para dar legalidad a nuestros compatriotas, trabajadores y trabajadoras que se ven en la necesidad de salida del exterior, tener sus papeles en regla, a darles un marco de protección en la medida de lo posible, pero también llamamos a que el movimiento obrero y sindical de Venezuela, clasista, el movimiento obrero y sindical clasista de Venezuela y latinoamericanos nos unamos y atendamos esa situación para oponer a la criminal xenofobia la liberadora bandera del internacionalismo proletario. Gracias.